No hagas esto si estás por emprender o la vas a cagar y vas a fracasar Y es que las empresas tenés que entender que empiezan por el marketing Vos tenés que empezar promocionando el producto que va a ser el que moda tu empresa ¿Por qué? Porque tu empresa es un mecanismo de hacer plata Tu empresa es plata entrando, fin de la historia, eso es tu empresa Tu empresa no es un local comercial, tu empresa no es nada Vos lo que tenés que entender es eso Cuando vos descubrís un mecanismo que te trae plata, vos ahí armás el resto alrededor de eso Entonces cuando vas a empezar tu empresa, vas a empezar promocionando lo que querés que va a ser el mecanismo que te va a traer plata Esa transacción que vas a hacer con las personas Si eso no funciona o es muy difícil de vender ¿Sabés qué? No la vas a hacer a la empresa Porque es una mierda lo que tenés en tus manos Entonces vas a cambiar ese mecanismo hasta que uno pegue Una vez que pegó un mecanismo, ahí armás todo el resto de la empresa Ahí te ponen a ver la producción, ahí te ponen a ver si tenés que tener maquinaria en local o lo que fuere Chupo un huevo, después lo ves Lo que importa es tener ese mecanismo validado Si no lo tenés, es como tirar un dado de 10 caras y esperar que te salga el 1 Te sale cualquier otro número y perdiste Un apelo tú ves enorme Empieza siempre por el marketing El marketing es lo más importante para validar un producto Si la gente le quiere comprar la promesa de lo que vos tenés para darles Te va a costar un huevo venderlo incluso cuando lo tengas listo Empezó así Y ahora seguidme aquí y mirad el resto de mis videos ¡Gracias!